Muy buenas chavales, tenemos desafío de muerte súbita. Le he copiado descaradamente el mazo a Malakaibe, que es mi colega mío, aunque él no lo sabe. Bien, el mazo del que os hablaba es este, y básicamente consiste en ir desgastando la torre y cuando la tengamos al tiro de doble cohete, reventarlo así. O si no, improvisar. Como veis, ya estuve jugando, he llegado a 6 victorias máximo y de ahí no he pasado. Pero aspiro a superarme. ¿He gastado gemas? Sí. ¿Por qué? Pues porque me apetece jugarlo, la verdad. Y como no tengo mucho tiempo para jugar desafíos normales, porque si no, no os compensa. Ya os digo yo que no os compensa. Vale, este te lo comes seguramente. Y ese es más gordo que el otro. Voy a pegar una a esta y flechas aquí. Vale, en cuanto cruce el puente, barril. Un barril, otro barril. Vale, ahora sí que gastarás el tronco. ¿No? Vale. A mí me vale. Las rocas aquí. Flechas ahí. Le doy un poco a todo. Vale. Voy a intentar sorprenderlo. Vale, lo ha tirado mal. Este por aquí y este por aquí. Flechas ahí, que esa princesa no me mola nada. Vale. Ha gastado el barril. A defender con la pandilla. Si tuviera las flechas se las tiraba. Vale, ha gastado la... No, princesa. Entonces yo creo que así podría sorprender. Vamos. A la torre, a la torre. Vale, horno ahí antes de que me suelte la princesa. Ahí está. Lanzarrocas aquí. Estoy defendiendo. Estoy defendiendo. Este por aquí gasta el tronco. No gastas el tronco, ¿verdad? Vale, pues barril. Ahora has gastado el tronco. Lo echas ahí. Y ahora sí que estás a tiro de cohete. Así que se acabó. Buena partida. Poquito a poquito voy a cogiéndole el tranquillo al mazo este. Aunque no os creáis que es muy fácil, ¿eh? Me he quedado sin batería en la otra tableta. Entonces tuve que instalarlo en el iPad. Por eso me ha preguntado si quiero valorarlo. Que yo lo valoro. De verdad que lo valoro, ¿eh? Valoro mucho esto. Flechas aquí. 3 por 3. Está bien. Hago daño a la torre. Otras flechas aquí. Esas no se las espera. Ahora ya sabe que tengo espejo. Vale, esto sí. Este por aquí. Y... Me gustaría que no hubiera saltado a la torre, la verdad. Pero no ha podido ser. No me fastidies. Me ha patinado otra vez el dedo. Me pasa mucho últimamente. Y no mola nada. Hacen daño por la izquierda, pero... Esto así. Menos mal que se han centrado en ese y no en el... Este por aquí. Y otro más. Flechas. Vale, he hecho bastante daño. Pero el lanzarrocas se ha muerto. Se ha muerto del to. Vale, he gastado bola de fuego. Pero al menos no fue en la torre. Esto creo que puedo defenderlo así. Han tardado una eternidad. Ha habido ahí un lag que me ha hecho perder la partida. Tuve un lag ahí que me ha hecho perder la partida. Maldita sea. ¡Maldito internet! Y haces la wifi y me juega mal las pasadas. Tardó un segundo más de lo normal en salir esa pandilla. Porque el I.S.I.R. tenía. Sí, sí, sí. El I.S.I.R. tenía. Lo que yo os diga. Este se va a llevar el primer cohete de la partida. Vamos. Lleva flechas. Así que tienes el megacaballero, ¿eh? Yo debería haber jugado lanzarrocas. ¿En serio? ¿En serio me has echado de tornado, muchacho? ¿Tú crees que ha sido buena idea? Porque yo creo que no. Yo creo que no. Mírala que te va ahí. Mírala que te va ahí. Mira, mira. Mírala que te va ahí. Míralo. No te salgas de plano. Ahí, ahí, ahí. Quédate ahí, quédate ahí. Ahí. Ha salido perfecto. Ha salido perfecto. Te lo comes. Te lo comes. Te lo comes. Cómo me encanta reventar al bobo a cohetazos. Es que es... Me da una cosa. Me encanta. Y además me gusta. Pero sobre todo me encanta. Bien jugado. Pero si hemos... No hemos empezado, ¿no? Jornito. Vamos con calma. Lanzarrocas. No pasa nada. Además es de nivel 2. No tendría por qué ir mal esto. No, no, no. Este aquí. Y este aquí. Estaba a punto de... Cometer un disparate. Sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue. Sigue. Otro más. No. Uno más. No, no, no. No, 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 no. No te lo permito. Es que estás a doble cohete. Y es que te lo voy a echar. Y yo si me llevo a los arqueros, pues mira, eso que me llevo. Y buena partida. Perdón. Perdón por el tusimiento, pero estoy un poco pilladito. Dormir con el culo al aire es lo que tiene. Ahora acá ha refrescado. A ver. Tiene un poco de suerte, la verdad, de que sea... El golem solo de nivel 2. ¿Yo todo? Yo creo que sea. Sí. 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 Vale. Si me echa flechas le echo otra. Vale, es otra. Y no creo que lleve flechas con espejo, ¿no? ¿Qué podría ser? Podría o pudría, sí. Vale, ese... Ese no mola, ¿eh? Sí, luego no mola nada. Pero na. Na de na. Me voy a comer el megasbirro. Pero tú has gastado flechas y deberías de comerte todo esto. Y que te aproveche. Vamos. Vamos. Déjamela tiro de cohete. No me la dejas a tiro de cohete, ¿eh? Creo que he jugado bastante mal aquí. Y tengo que gastar cohete. Y lo he fallado. Fíjate en la sombra, friki. Fíjate en la sombra. Si es que no aprende, ¿eh? En la sombra, muchacho. 3, 2, cada asastre. Cada asastre. Cada asastre. Y cuando me desastreo, ya empiezo a jugar mal. Y cuando empiezo a jugar mal, toma. Y toma. ¿Y ahora qué? Pues te comes daño igualmente, muchacho. Esto se encarga de esto. Ataca al... Bueno, no puede ser verdad. Maldita sea. Maldita sea que encima he gastado más las flechas. Maldita sea. Maldito seas. Bueno, vamos a ir... Precavidamente. Con el horno. Vale, que impacta una vez. Esto lo vamos a defender así. Ahora sí que no me fastidia. Sí que me fastidia. ¿Es posible por qué cambia el target? Es que es algo que no entiendo. ¿Por qué cambia el target? No lo entiendo. No lo entiendo. De verdad que no lo entiendo. Y además no lo comprendo. Vale. Y con esto y esto, ¿cómo lo defiendes? No, no, no. Vale, me parece muy... Muy respetable. Me parece muy respetable. Pero sigo con hornos. Yo sigo teniendo hornos, muchacho. Sigo teniendo hornos, muchacho. Sigo teniendo hornos. Vale, ahora te voy a echar esto. Y esto por este lado. Porque igual con el tornado te apetece activar la torre o algo de eso. Vale, llevas tronco. Por lo cual es una faena para mí. Soy una faena de las gordas. No de las otras, no de las gordas. Tengo que hacer... Tengo que hacer... Pero será posible, macho. Tenían que dividirse las... No se ha perdido. Es muy probable que haya perdido. Aquí tendría que haber echado unas rocas. Pero tengo que echarlo aquí para defender. No va a ser suficiente. Lo sé. Sí que es suficiente. Vale. Esto así. Esto así. Ya hemos empatado. Y doy gracias por ello. Gracias. Gracias por ello porque... Sabía muy bien cómo entrarle a este. No he tenido ocasión de tirar cohetazos. Vale. Tírame flechas o algo. Pues así o así. Esto así. Me lo ha jugado muy bien. Muy muy bien me lo ha jugado. Ha gastado flechas, ¿verdad? Vosotros también lo habéis visto. ¿Lleva espejo? No es cosa mía. Es muy probable que lleve espejo. Pero muy muy probable. Me echará los murciélagos. Vale. Ahora te echo los esguerros. Ahora te echo esto. Y te echo otro más. Por si con uno no tenías bastante. Más que nada. Las flechas. Y a ver qué pone ahí porque es que no lo veo. A veces no lo veo. Ha gastado flechas. Ha gastado zap. No sé si es tronco eso. O tronco flechas. Tronco flechas. Buena partida. Cohete flechas. No tronco flechas. Pillado estoy. La verdad. Vale. 4-2. A ver. 12-2. Molaría. Va que sí. No lo verán mis ojos. Ni los vuestros. Pero. Y sí, sí. Que va a ser que no. Pero y sí, sí. Y sí, sí. Otro no hay. Vamos a innovar. Vale. Vale, vale, vale. Vale. A ver si consigo cargarme a este cuanto antes. Gracias. Por favor y gracias. No vaya a ser que me la líe. Vamos a tirar lanzarrocas ahí. No vaya a ser que me la líe. Que me la está liando un poquito. Y no mola nada, eh. Pero lo que es nada. Este con este. Sí señor. Sí señor y sí señor. Y buena partida. El gole en este desafío no. El colomazo que llevo yo. No tienes na que hacer. Na. Llevo mucha amor rayada. Mucho spameo que le llaman. Entonces que me gasta flechas una vez. Pues vale, pues te echo otra. Y como tengo espejo. Espejo, espejito. Pues oye. Puede estar así hasta el fin de los días. Aquí unas flechitas. Y lo vamos a dejar así de momento. Si te parece. Esto con esto. ¿Qué te parece? Ese veneno no me mola nada, eh. Pero nada, nada. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Será por spameo, eh. Será por spameo. Por spameo será. Este por aquí. Y este por aquí. Aunque creo que con la zaroca será suficiente. Ha gastado el zap. Pero lleva veneno. Como lleva veneno. Vamos a echar las flechas ahí. Porque me he chargado unos duendes o algo. Ahí están. Mira qué bien. Me he cargado duendes. Y así es como se hace un predict. Así mismo. Había gastado el zap. Que era lo único así algo bueno. El zap y el veneno. Que tenía para tirarme el barril. Entonces como sabía que me echaría duendes. Era lo que tenía así más a mano. Y además con las flechas me llevé a los murciégalos también. Está quemando el exil como un desgraciado. No sé. Vale. Esa falta de un lanzarropas. Dos. O sea. Por ese lado te viene ahí un push guapo, eh. Ahora con esto. Esto va por aquí. A ver si me doy el lanzarropas cruza. Le echas ahí para todo. Otro lanzarropas para este. Me viene con triple y no es de muy buen nivel. Me falta un nivel. Así que no sé. No me parece muy buena opción por su parte, la verdad. Es lo que hay. Es lo que hay y no hay más. Mientras no me salga con una congelación o algo así. Que me pille un poco en bragas. Lo tiene complicado. Y más ahora que está a cero de cohete. Pero creo que no me va a hacer falta. No. No me ha hecho falta. No sé. Un mazo. No veo yo ese mazo para este desafío. Ni mucho menos. 7-2. Sí señor. He superado mi récord. En este desafío, quiero decir. O sea que con cabeza. Con cabeza, tronco y extremidades. Vale, esto se va a llevar un cohete ya. Así no lo fallo porque el cohete se me da fatal. Así en la distancia se me da fatal. El cohete en la distancia se me da muy mal. Se ha callado mi pandilla con bastante facilidad, la verdad. Lo cual no mola mucho. Ese cohete lo acierta, ¿verdad? Uf. Menos mal porque si lo fallo me podía mandar un push. Un push muy preocupante. Pero mucho, ¿eh? Me viene con todo ya. Se ha calentado. Se ha calentado un poco. Se ha calentado un poco bastante, ¿eh? Yo creo que no puedes pararlo, muchacho. No, no. No puedes, no. No puedes. Y no me ha tocado. No me ha tocado. Y a estas alturas del partido tiene muchísimo mérito, ¿eh? Oro. Oro pa' mí. Quiero más oro. Dame oro. Dame oro. Se me va. Se me va la pinza. Ya lo sé. Ya lo sé que se me va la pinza. Se me va la pinza. Se me va mucho la pinza. No me gusta nada el inicio de maza que tengo. Esto para sus magdalenas creo que es muy bueno. Quería conservar los esbirros. Para hacer algo así. Este push es bueno. Es muy, muy bueno. Ha tenido que usar un cohete. Comer barril de duendes. Aunque bueno, tampoco es tan mal intercambio porque... No es tan mal intercambio, es que no veo dónde tengo el dedo. Bueno, le doy al bobo, pero no le doy a la torre. Ya está. Pero es lo que hay. Madalena, cohetes ya. A ver si me da tiempo. Ish. Sí, me he cargado una madalena, ¿no? Vale. Mazarrocas y aquí se carga su... Madalena. Ahora sí que lo acierto, creo. Y creo que creo. Bien. Doble cohete. Pandilla. Con flechas. La atención que... Le he cagado un poquito aquí, ¿eh? Un poquito demasiado le he cagado yo aquí. Demasiado le he cagado. No me fastidies. No me fastidies. No puede ser verdad. Vaya cagada. Lo tenía todo, ¿eh? Lo tenía todo para ganar. Cagadas marca de la casa. Friki del todo. Chavales, un día haré un tutorial de cómo cagarla... Bueno, llevo haciendo tutoriales de cómo cagarla desde que he empezado el canal. Hace el humor y no la guarra. Bueno, el cofre la verdad es que es bastante rico. Y 8-3 supera eso. Bueno, chavales, en esta última partida la cagada no ha sido épica. Rectifico. Ha sido legendaria. Tenía prisa para acabar con la torre y ese doble cohete fue el que me costó la partida. Y encima voy y pongo el lanzarrocas detrás de la torre. Hubiera defendido bien y podría haber ganado. En fin. Como dije antes, marca de la casa. Aún así, espero que os haya gustado el vídeo. Recuerda compartirlo con todos vuestros colegas. Y si no quieres que te pique, dale al like. ¡Suscríbete al canal!